Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos con los regalos del evento que han regalado Si no habéis visto el vídeo anterior, que sepáis que tenéis que votar vuestra mascota ¿Dónde podéis votar vuestra mascota? Pues bueno, aquí la podéis votar Tengo que contaros un montón de novedades porque este vídeo quería subirlo más pronto Pero, lamentablemente, ha habido un gran giro dramático de los acontecimientos, por así decirlo Y nos vemos grabando este vídeo bastante, bastante más tardecito He formateado el PC, ayer estuvimos en Twitch 3 horas en directo Formateé el PC, no me iba la capturadora, no me daba la señal la Play, no sé qué pasaba, no entendía nada Y esto era a punto de que me ha explotado la cabeza Hoy os quiero enseñar el primer, bueno, el evento que están haciendo en Dragon Ball Xenoverse 2 Es el evento de Maging Vegeta, no recomiendo que lo hagáis si habéis hecho el anterior Porque dan el set de Bulma, de Dragon Ball Super, una super alma de Vegeta Y no es muy entretenido, pero el evento que hicimos anteriormente El evento de Yamcha anterior, ese sí que nos ha dado cosas Y las vamos a probar aquí en el canal para que sepáis, pues bueno Un poquito volver a la dinámica de enseñar un poquito lo que van sacando en Dragon Ball y todo eso Regalos del sistema Bien, tenemos en primer lugar, vamos a quitarnos las medallas TP El diseño 89 lo vamos a quitar también, creo que lo tenemos, el diseño 89 Vamos a comprobarlo, bien, perfecto Vale, donde quiero llegar yo, diseño 89 fuera, donde quiero llegar yo es todo esto que es la recompensa del evento Espero que me escuchéis bien y el juego también, lo verificaré después todo esto Pero la recompensa que vais a ver ahora mismo es brutal Tenemos el uniforme de béisbol de Yamcha, vale, al completo, por si lo queréis Nos lo podemos poner ahora mismo, no hay problema El uniforme de Yamcha al completo, las cuatro piezas Y el gorro del ayudante, K, de ayudante de K, un 6, lo voy a mirar Y tenemos la ropa de Bulma de Dragon Ball Super Para esto nos vamos a crear un personaje nuevo, probablemente, vale Esto es lo que nos ha dado en el evento de Yamcha Quería enseñaroslo lógicamente para que lo vieseis, para que lo disfrutaseis también un poquito Y bueno, vamos a ponernos la ropa de béisbol del señor Yamcha Y el siguiente vídeo va a ser con el traje de béisbol del señor Yamcha Porque así lo ha decidido la audiencia, ¿no? ¿La ropa de Bulma me la puedo poner también? Cambio de planes Cambio de planes, gente Cambio de planes Me pongo la ropa de Bulma Me pongo la ropa de Bulma Y me han dado No sé qué del K6, a ver si lo encuentro Oye, el gorro de Gohan, qué feo Hay gente que lo tiene, ¿eh? Hay gente que lo tiene Ojo, cuidado Buah, pero este gorro ya sería muy hardcore Sería muy hardcore Ojo a la ropa de Bulma, ¿eh? Ojo a la ropa de Bulma Que me veo, que me veo en plan De Dragon Ball Super, ¿eh? Ojo que me veo en plan Facherito Facherito total Vamos a ver un momento El diseño número 30... 86 creo que era, ¿no? 86 o 89 89 Hit Yo creo que era el de Hit 89, está muy bien Porque el 86 ya lo tenía Porque el 86 ya lo tenía Y el 89 Está muy bien, ¿eh? Me están dando bastantes capturas de pantalla De estos personajes De Beru, Jiren, Hit Está muy bien Voy a poner incluso esta captura de pantalla Que hoy me siento contento De Bulma no voy a poner nada Lo siento Hello, darkness, my old friend A Fu tampoco lo voy a poner Lo castigo Y bueno, un poquito... Un poquito todo esto Os voy a enseñar el traje de Yamcha ¿Vale? Para que lo veáis Eh... Hoy quería grabaros bastantes vídeos Pero como he tenido Lo de la capturadora Y todo eso No he podido Espero en un futuro Poder ¿Dónde está el traje de Yamcha? Ropa... Uniforme de béisbol de Yamcha Uniforme de béisbol Universo 6 No, uniforme de béisbol de Yamcha Tiene que ser Uniforme de béisbol de Yamcha Vale Este también está bien, ¿eh? Este también está bien Uniforme de béisbol de Yamcha Casi... Casi que este... Casi que este está muy guapo, ¿eh? También Uniforme de béisbol de Yamcha Uniforme de béisbol de Yamcha Oye, pues este no está mal, ¿eh? Combinado con lo de Fu Este combinado con lo de Fu Incluso diría... Diría que me gusta Diría que me gusta este... Este traje, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que tenéis Tenéis el evento también en... Aquí, ¿vale? Que es Majin Vegetta Como os he explicado antes Ahora os lo voy a decir Ahora vais a ver Cómo es Majin Vegetta ¿Vale? Pero no os recomiendo Que hagáis este evento ¿Vale? Nosotros esta semana Volveremos a subir El modo especial El modo historia especial Del Dragon Ball Z Budokai 1 Que tengo muchísimas ganas De subirlo Haremos un montón de cosas Y ahora estaremos en directo En Twitch Ahora de aquí un ratito Jugando al... Jugando un ratillo A lo que viene siendo... Bueno, el Resident Evil 8 La demo de Resident Evil 8 nueva Para PlayStation 2 Eh, PlayStation 2 Sí, PlayStation 2 PlayStation 5 Creo que puede estar bastante bien Y creo que os puede gustar bastante Ese... Ese gameplay Por así decirlo Así que os espero a todos en el canal Espero que le deis al botón de like Activéis la campanita Este evento Como ya digo Es el de Majin Vegetta Lo recomiendo Si tenéis Mascotas, teces Por conseguir o diseños Si no, no Lo recomiendo Yo me voy a quedar Con el traje de béisbol Que me ha gustado Y chicos Eh... Nos vemos en un siguiente vídeo Confirmadme que todo se vea bien Que todo funcione perfecto Y nos vemos más tarde Con Resident Evil 8 En el canal de Twitch Os espero a todos Tenéis mis redes sociales En la descripción Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao, chao Chau